Que baile mi gente, mi ritmo caliente, yo canto este ritmo pa' toda mi gente. Que baile mi gente, nuevamente con ustedes, la gran diferencia musical de México, con Volve. Que baile mi gente, nuevamente con ustedes, la gran diferencia musical de México, con Volve. Pero para gozar, pero para gozar, hay que entrar en ambiente, para que todos juntos, para que todos juntos, estemos con la gente. Que baile mi gente, mi ritmo caliente, yo canto este ritmo pa' toda mi gente. Que baile mi gente, mi ritmo caliente, yo canto este ritmo pa' toda mi gente. Que baile mi gente, mi ritmo pa' toda mi gente. Para que todos juntos, para que todos juntos, para que todos juntos, estemos con la gente. Que baile mi gente, mi ritmo caliente, yo canto este ritmo pa' toda mi gente. Que baile mi gente, mi ritmo caliente, yo canto este ritmo pa' toda mi gente. Que baile mi gente, mi ritmo caliente, yo canto este ritmo caliente, yo canto este ritmo pa' toda mi gente. Que baile mi gente, un ritmo caliente Yo canto ese ritmo a toda mi gente Que baile mi gente, un ritmo caliente Yo canto ese ritmo a toda mi gente Que baile mi gente, un ritmo caliente